Música Televidentes de TV San Marcos El día de hoy me he trasladado hasta el municipio de Guarita ubicado en el sur de Lempira En este día me encuentro en el sésamo de Guarita Lempira con la doctora Dinora Escalante quien es encargada del sésamo de este municipio Doctora, háblenos en cuanto a ese trabajo que ustedes desarrollan en este municipio en cuanto a las consultas más frecuentes que se dan en este sector Muy buenos días para TV San Marcos Bueno, muy buenos días a todos los televidentes Pues acá en el sésamo de Guarita más que todo lo que atendemos son consultas generales, pacientes con patologías ya sea hipertensión arterial, diabetes mellitos además pacientes más que todo en este mes con problemas respiratorios, verdad por el caso de síndrome febril hemos tenido este mes uno nada más que se remite al hospital de San Marcos para hacer su respectivo hemograma Sobre todo doctora, esta es una zona muy caliente se dan mucho, muy frecuente las enfermedades respiratorias Sí, en este momento también como tenemos muchos problemas hay mucho polvo, mucha contaminación entonces más que todo en niños que están ante problemas respiratorios pero no problemas de neumonía sino resfriados y gripes En cuanto a la enfermedad del dengue, ¿se han reportado casos en ese sector? Hasta el momento en el sector de Guarita no hemos tenido ningún caso reportado de dengue hemos tenido pacientes febriles pero que al realizarle exámenes no concuerdan ni con dengue ni con chingungunya entonces lo que se hace es realizarle otros exámenes por otras patologías que pueden provocar fiabria ya sea infecciones de trato urinario, infecciones respiratorias En este sésamo, ¿cómo se cuenta con lo que es abastecimiento de medicamentos? En este momento estamos un poco desabastecidos de medicamentos pero esperamos en estos días una donación de medicamentos por parte de nuestro alcalde el profesor Javier Isauro Reyes que nos da mucha colaboración por parte de la alcaldía Sobre todo ustedes reciben mayor apoyo por parte de la corporación municipal Así es, hasta este momento recibimos bastante colaboración por parte de la alcaldía ¿A diario se atienden un aproximado de cuántos pacientes, doctora? Aproximadamente, ahorita está atendiendo entre 15 y 19 pacientes diarios ¿Qué recomendaciones le dejaría?